¡Un aplauso para el asador! ¡Ya estoy filmando! ¡Anabel! 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 ¡Veamos a Anabel a la madrugada! ¡Ets Vegettax! ¡Ets Vegettax! ¡Eres el mejor youtuber! ¡Con Anabel! ¡Anabel! 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 ¡Ets Vegettax! ¡Ets Vegettax! ¡Eres el mejor youtuber! ¡Ets Vegettax! ¡Ets Vegettax! ¡Ey! Come mucho vegetal y se llama Vegeta ¡Ets Vegettax! ¡Ets Vegettax! ¡Eres el mejor youtuber! ¡Ets Vegettax! No es un chico muy normal, él juega muy normal. Es Vegetta, es Vegetta, es Vegetta, eres el mejor youtuber. Es Vegetta, es Vegetta. A ver quién sigue cantando. Es Vegetta, es Vegetta, eres el mejor youtuber. Es Vegetta, es Vegetta, es Vegetta. Come mucho vegetal y se llama Vegetta. Es Vegetta, es Vegetta. Eres el mejor youtuber. Es Vegetta, es Vegetta. No es un chico muy normal, no es un chico muy normal, pero come Vegetta. Eres Vegetta, es Vegetta, es Vegetta, es Vegetta. Eres muy normal. Pero así por separarse no disfrutar. Eres Vegetta, es Vegetta, esto es para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!